Comienza la Semana Santa Alicantina, fiesta de interés turístico nacional. La jornada del domingo de Ramos, 2 de abril, amaneció brillante y luminosa con una meteorología de lo más favorable para acompañar a las primeras hermandades y cofradías que salieron en procesión. La verdad es que es un placer poder procesionar con los compañeros de Semana Santa y con las hermandades que siempre cuenten con el mundo de la fiesta. Yo creo que dentro de la ciudad, independientemente de que nosotros seamos la fiesta oficial, tenemos muy buena relación con las fiestas y en este caso con Semana Santa, pues fantástico. Desde las 10 de la mañana, los jardines de la Diputación de Alicante se convirtieron en un alegre bullicio de alicantinos de todas las edades, todas y todos, con sus palmas blancas y palmas rizadas para acompañar a la hermandad de Jesús Triunfante y el conocido Paso de la Borriquita, el grupo escultórico de la Sagrada Entrada de Jesús Triunfante en Jerusalén, obra de José Sequier Zanón del año 1945. La bendición de las palmas fue el primero de los pasos a seguir antes de la salida oficial de la procesión que recorrió Luceros, Alfonso el Sabio y la carrera oficial por la Rambla Méndez Núñez. Sí, un año de interés turístico nacional, dos años sin poder salir a causa de la pandemia. El año pasado, con mucha ilusión, pero también el miércoles santo terminó lloviendo. Entonces, este año parece que todo está preparado para que sea una Semana Santa, como tú has dicho, inolvidable. Bueno, ya tenemos el nacional. ¿Comenzamos ya a pelear por el internacional? Sí, sí, ya lo estamos haciendo. Desde el momento que tuvimos el nacional, ya pensando en dentro de cinco años tener los méritos suficientes para pedir el internacional. Mismo ambiente, pero diferente recorrido y diferente hermandad para el caso del Cristo de las Penas y la Verónica. Más concretamente, la Real Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de las Penas y la Santa Mujer Verónica que sacan en procesión dos espectaculares esculturas del imaginero sevillano Antonio Castillo Lastrucci y que se conservan y hacen su salida, en este caso, desde la Basílica de Santa María. Especial emoción la de los alicantinos y los sorprendidos visitantes al paso de esta hermandad por las estrechas calles del casco antiguo de Alicante. Por ejemplo, por la calle Labradores, de camino a la Rambla y a la Carrera Oficial. El Cristo de las Penas se volvió un año más a encontrar con sus fieles y arrancó más de una lágrima de emoción y de devoción. Y lució con especial intensidad el impresionante manto de la Santa Mujer Verónica, el conocido como Manto de Alicante y su provincia a la Santa Faz, que reproduce los escudos de todos los municipios alicantinos y que fue bordado en su totalidad por el artista Don Tomás Valcárcel. La banda de música de la Sociedad Cultural Deportiva de Carolinas de Alicante cerró este cortejo procesional.